Existe una gran biodiversidad de organismos en los cenotes, arrecifes y mangles entre los que se encuentran los crustáceos. En la isla de Cozumel se encuentra una gran diversidad de crustáceos endémicos de Cozumel, como lo comenta el biólogo investigador Luis Mejía. En este caso la isla, por su misma condición de isla, ya presenta algunas especies endémicas en ambientes que pueden ser con muchísima continuidad como es el arrecife. En algunos casos también hay algunas especies endémicas de crustáceos en el mangle, algunos son crustáceos muy pequeños, no necesariamente son crustáceos que nos podamos comer o que podamos ver. Pero especialmente donde está el mayor endémismo en la isla, en el caso de los crustáceos es en los cenotes. Entonces los cenotes son una isla dentro de otra isla, por esa razón tú puedes tener en un cenote unas especies de crustáceos, en otro cenote no muy lejano otras especies de crustáceos y que nada tienen que ver unas entre otras y que además son únicas a nivel mundial. Ahora bien, los crustáceos tienen básicamente la función de transferir la energía y muchas veces son recicladores de energía porque ellos son animales bentónicos y se están alimentando de muchísimo detrito, detritos que es materia orgánica en descomposición, que entra a través de hojas, bueno, hojarasca, que entra a través de algún elemento arrastrado por corrientes porque también hay cenotes con algunas corrientes. Este tipo de especies han evolucionado para evitar la extinción ante los cambios naturales, así como las devastaciones y crecimiento urbano que se ha dado en la isla. Sin embargo, corren un gran peligro ante la falta de respeto y la contaminación de sus ecosistemas. Nosotros, por ejemplo, hacemos estudios específicamente sobre cuestiones evolutivas de estas adaptaciones en estos crustáceos, no solamente para Cozumel, sino en todos los crustáceos que tienen que ver con cavernas, y hemos encontrado adaptaciones desde el punto de vista fisiológico, hemos encontrado adaptaciones desde el punto de vista de obtención de alimento, que pueden ser un mayor incremento en el número de setas, hemos encontrado, por ejemplo, que estructuras que generalmente tienen pigmento, como son los ojos, y están bien desarrolladas en un animal exterior. En los animales de cavernas, estamos haciendo un trabajo justamente sobre la aparición de poros quimiosensoriales o de setas mecanorreceptoras de movimiento o de olores, por ejemplo. Con imágenes de Adrame Tancourt, reportó para Notivisión, David Batún. Adrame Tancourt.